hola banda como están seguimos aquí en el del ruin nos quedamos en esta zona que son las ruinas de los olvidados al noroeste de Kaelit pretendo ir para acá antes pero que voy a hacer banda voy a recorrer yo creo más esta zona esto que es como un sendero un camino así voy a irme toda esta zona yo creo llegar a esta parte después yo creo esta zona y después llegar hasta esta parte última sale si me voy por acá yo creo me pierde algo por acá abajo aquí inclusive la mercader normal y enciena lectura de dedos bien nos vamos voy a recorrer hacia acá abajo anda vamos a recorrer hacia allá a ver si hay algo otras ruinas o algo aquí en el centro se ve que que como un volcán y de aquí yo creo que haber como unas ruinas o algo pero bueno vamos sigo con el famosísimo látigo vamos a ver si podemos cambiar este no esta 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 tan buena pero esta me la dieron hace poco en las catacumbas no se ve no se está la del ovillo se ve curiosa se ve curiosa vamos a ver este no creo que aguante la carga del equipo pesada con esta se vuelve mediana no se ve maldita se ve maldita así ataques de salto este no estoy dando golpes críticos el impacto de los tiros de la cabeza reduce los pese que consumen las habilidades uy yo creo que esa podría ser que no estoy utilizando realmente habilidades mejora los ruquidos y ataques de aliento miren voy a llevar esta y voy a llevar la lanza voy a cambiar una estrategia un poquito una de mis lanzas la lanza de aquí de bike aunque a veces nos hicimos carga pesada pero me voy a reducir todo oscuro todo oscuro todo oscuro bien hecha eh se ve maldito se ve maldito así eh vale entonces tenemos que ir para acá lo que me late es esto que por ejemplo puedes correr bueno ya le metes como como unos 50 de daño así con ese empuje de la lanza y aparte ya después la picada que hace no el golpe de pica que da bueno haciendo esto aquí voy a ir pegadito de este lado allá está el cementerio que fuimos una interesante estas florecitas brillan mucho eh roja marchita me están unos perretes y esta miren esto un castillo sin querer puse el castillo sin querer vanda hola espíritu vale 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 Ese perro me da un buen miedo. Pero yo creo que ya es el momento de que lo enfrentemos. Tampoco podemos estarles corriendo cuando salgan. Ahí hay como una bichobola. Hijo de su madre. Creo que tengo que enfrentar al perro ese. Qué bueno que nos ayudan esos bueyes. Ya me lo dejó blandito. Ya está una gracia. Vamos a ir a esa gracia. Estos son mineros. Qué raro que salieron de su minita. Sí perros. Tenemos el amuleto que nos disminuye eso. Miren, pide de herrería 4 va. Wow. Estamos por la bichobola y vamos a activar también la gracia. Estas bichobolas como pasan muy rápido. Con el encantamiento que lanzan así como. Tengo que lanzar como tierra. Con ese las tengo. De hecho más adelante y después busca cueva. Ok, ok, ok. Creo que haya cueva allá, pero. No. Es la de abajo del túnel gaélico. Ese túnel ya lo pasamos banda al principio del juego. Bueno, cuando estábamos explorando Lindgray. Ya está la bichobola, pero dejen activo la gracia por si se me lanza el otro perro. Ya me está olfateando, ya me está olfateando. Como que está olfateando el otro perro. Esta gracia se llama. Fuerte gaélico norte, ok. Ok, sí, voy con su de esa. A ver. Les digo que estas cosas. Con esta. Dejen ver por dónde pasa. Ok, sí pasa por acá. A ver. Bien, bichobola. Ya no viene. Ahí viene. Tiene que ir a dar toda una vueltezota. Ahí viene apenas dando la vuelta. Si va a venir o no, bichobola. Ahí viene, viene. Hija de tu madre, no viniste. Ahí viene otra vez. Se va a venir o no, maldita. Ahí viene. Hija de su madre, no viene. Bueno. Ok, por este lado viene A ver, ahora sí tenemos suerte una pinche bola que es se va a tardar tanto no puede ser no puede ser con la lanza voy a hacer un stone break no puede ser que no la vaya a agarrar puede ser que cabrón pinche bola nunca había costado tanto una de estas bolas bueno pero ya creo que esta ahí viene por acá maldita sea pasó de este lado ay no pinche bola ya me desespero no le puedo pegar mi hijo no puede ser voy a sacar esta no puede ser va a andar ok nuevo intento puta madre como se podría intentar no puede ser que voy a tardar tanto aquí ah ya ceniza de guerra llama de melena roja uff uff y ahí viene un pinche perro de estos uy tranquilo amigo tranquilo amigo tranquilo no te aloques no ya de a dos ya esta muy cabrón ya de a tres ya es mucho no te aloques no se me los llevo con la banda venganse con ellos bueno banda nuestro siguiente objetivo va a ser ir a ese castillito ahí se están peleando bien ahí se están peleando bien ahí se los dejé ir chido yo creo que es hora de que saquen las también los van a matar fácil la lanza de bike chido 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 ok todo bien la estrategia les dejamos ir a los perretes ya le están dando vale guanteletes de soldado errada piedra y herrería uff estas son nuevas estos guanteletes vale 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 carrito y ya va a matar me va a matar matar vale a la que vamos ok ahí quedó vamos a agarrar esto no no es tan difícil los perros bueno porque yo me enfrenté con ellos parece que estas no te queman me enfrenté con ellos en fases iniciales del juego cuando recorrí toda cálida decía el chingadazo pero ahorita están muy tranquilos bueno ya nos vamos a ir al castillo ya la dejamos banda digamos que jugamos la parte norte como dice ahí del túnel gaelico vale me agarró estas cosas y y vale vamos esta lanza de bai como me gusta imagina esta potencializada ya a su máximo aquí de belleza si se ve padre el terror árbol se escucha una una bicho bola por ahí vale está disparando esos rayos a ver eres tú maldito uy qué buen ataque es esta espada no pero vean mi lanza de bai los estunea todos la parte te comes esa y se acabó uy imagínse que nos deje el ser una más gran flecha malta sea no acá esta lanza de bai bien jale todos caen todos caen nada desploro lo de afuera y ahorita vamos hacia el castillo crevas de soldado de radan pero imagínense que tengo todo el set voy a conseguir todo el set banda y el siguiente video va a ser todo el set de ese caballero de radan el que lanza las flechas me dice que nos de ese arco que lanza esas flechas vale ya nos vamos a quedar en las entradas de este castillo uy ahí está la bichobola vean este vale papi y a la bichobola concreta que las vamos a matar con el ataque en carrera de la lanza de bai no nos dio nada malta sea dale banda pues ya nos nos adentraremos en el castillo video que viene con estos cuates vale acabo ay 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 como le hacen sale banda pues ya no hay gran cosa tomardo escarlata si yo creo aquí todo va a ser como escarlata pero bueno banda creo que objetos por los alrededores ya no hay que bueno por esos abuesos como acabaron con esos canijos bueno entre los dos nos ayudamos vale 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 banda pues vamos a quedar afuera de este de este castillo allá arriba se ve sale y pues nos vemos en el próximo video banda está interesante la zona descubrimos una nueva gracia la gracia se llama fuerte gaélico norte sale y ahorita vamos a ver cómo se llama esta esta zona pues nos vemos en el próximo video banda hasta luego bye y y Gracias por ver el video.